el pasado martes 2 de enero ha fallecido el actor colombiano luis fernando orozco era padre de la actriz anamaría orozco protagonista de yo soy betty la fea la actriz verónica orozco publicó un mensaje de agradecimiento en las redes sociales por las muestras de apoyos recibidas mis hermanas y yo les agradecemos todos sus mensajes de amor hoy celebramos la vida de nuestro padre el actor luis fernando orozco y lamentamos su fallecimiento escribió en sus redes luis fernando orozco tenía 76 años de edad es recordado por el rol del padre rujeles comedia que hizo entre el año 1982 y 1989 dirigió varias obras de teatro y escribió libretos para las radio nacional en su país natal y y y y y y Gracias por ver el video.